Hola a todos, yo soy Roxy y si todavía no lo sabéis, yo amo las Creepers. Por eso decidí hacer este lookbook en el cual os voy a enseñar 5 outfits con mis Creepers y os voy a enseñar como las llevo yo. Y vamos a empezar. Para el primer outfit elegí todas cositas rojas, salvo por este crop top negro con margaritas que llevo debajo del suéter. Este suéter es súper suave y me encanta el detalle en la parte central. Como accesorios elegí estos dos collares dorados porque siento que el dorado y el rojo se ven súper bien. Con lo que el suéter es cortito, decidí llevar esta falda a cintura alta, larga, en gaza. Llevo también mi corona de flores y para mi maquillaje elegí este labial Burdeos súper potente. Y para completar el look elegí mis botinas Burdeos. El segundo outfit es más casual y divertido. Elegí este crop top con el dibujo de un monstruo con gafas y por eso decidí llevar mis gafas para este look. Arriba de este crop top llevo mi chaqueta de cuero marrón que es del mismo marrón del monstruo. Y esta chaqueta es muy particular porque el interior es leopardado y tiene también una capucha en algodón súper cómoda. Debajo llevo esta falda con vuelo negra, estos calcetines hasta la rodilla y a mis pies llevo mis zapatos con plataforma que me recuerdan un poquito las Converse y que tienen este detalle floral súper bonito. El tercer look es inspirado al estilo grunge de los años 90. Llevo mi fedora negro, mi chaqueta de cuero negra y este vestido corto maravilloso con estampado de cuadros. Y este estampado es típico del estilo grunge. Debajo del vestido llevo mis medias oscuras y mis creepers clásicas negras. Para el maquillaje elegí este smokey eyes marrón y este labial marrón. Para el cuarto outfit pensé a una bailarina oscura. Porque como primera cosa elegí esta falda de tul negra que parece un tutú. Arriba tengo un crop top negro simple y como accesorios elegí este collar con cameo, este anillo con perla y también esta pulsera con perlas. A mis pies llevo mis creepers negras y como maquillaje elegí un simple smokey eyes negro y un labial nude. Y si hace frío yo añadiría mi chaqueta de cuero negra. Para el quinto y último outfit elegí combinar este top y estas creepers que tienen el mismo estampado tribal multicolor. Con lo que el top es sin mangas llevo también este cardigan negro largo. Debajo llevo esta falda con vuelo azul y esta falda es super suave y me encantan los detallitos en relieve. Como os dije antes este top y las creepers tienen el mismo estampado y este estampado es super bonito porque los colores son muy brillantes. Y para completar el look añadí mi bombín azul. Y ahora os toca a vosotros. ¿Cuál fue vuestro outfit favorito? El número 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. Contádmelo en los comentarios y... Espero que este video os haya gustado y hay algunas news en este canal. Voy a subir un nuevo video en español cada martes y a veces el viernes. Así que dos veces a la semana. Contadme en los comentarios si os gusta la nueva programación y no os olvidéis de suscribiros a mi canal, darle al like, comentar, pasarle el video a todos vuestros amigos. Y nosotros os vemos en el próximo video. Bye. Hola otra vez. Gracias por mirar este video hasta el final. Próximamente vais a ver un vlog de mi cumpleaños y una colaboración en tema de Halloween super fantástica. Aquí os dejo otros dos videos, vuestros tweets y nos vemos en el próximo video. Bye. Mua.